De no haber estado Jehová por nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí. De no haber estado Jehová por nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí. Él nos libró y Él nos sigue librando. Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él está con nosotros, Él es nuestro Dios. Él está contigo, Él está contigo, Él está con nosotros, Él es nuestro Dios. De no haber estado Jehová por nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí. De no haber estado Jehová por nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí. Él nos libró y Él nos sigue librando. Él nos libró y Él nos sigue librando. Él está contigo, Él está contigo, Él está con nosotros, Él es nuestro Dios. Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él está con nosotros, Él es nuestro Dios. Él está contigo, 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 Él es nuestro Dios. De no haber estado Jehová por nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí. De no haber estado Jehová por nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí. Él nos libró y Él nos sigue librando. Él nos libró y Él nos sigue librando. Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él es nuestro Dios. Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él es nuestro Dios. Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él es nuestro Dios. Aleluya Dios va de los ejércitos Poderoso en batalla Está contigo y está conmigo